Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja, segunda quincena de octubre. Capri, ¿cuántas vistas tuvo el video el mes pasado? Así que rapidito saco el tuyo ahora a esta quincena, ¿sí? Volvemos a preguntarle a Tarot qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, ¿sí? Para eso seguimos usando Tarot Egipcio, Baraja Raider y Ojo Zen. Vamos a empezar. Te recomiendo que veas el video de la quincena pasada si no lo hiciste, te lo pincho acá arriba donde pincho todos los videos recomendación. Si tú son Luna, ascendente a Venus, son Capri, este video es para vos y como siempre digo, conectad con el mensaje del Tarot que se adecua a tu situación o lo que estás pasando vos y que además vuelva al universo porque es para otro Capricorniano o Capricorniana, ¿bien? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará? Como siempre al principio sacamos los arcanos mayores, en este caso estoy utilizando, como dije, Baraja Egipcia, ¿sí? Vamos a sacar ahora con Raider White y completar la lectura y luego sacamos Ojo Zen. Antes de comenzar, Capri, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, Capri, no te los pierdas. Actives la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartir el video a algún Capricorniano o Capricorniana que conozca. Si sos de Facebook, seguime en mi fanpage, dame like. Si sos de Instagram, buscame arroba supernova-tarot.com Y si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-mediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Vamos a desplegar ahora también con Ojo Zen. Así tenemos el lado bien, bien la conexión espiritual en la lectura. A ver la energía de tu ex para la segunda quincena de octubre. Capri, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Bueno, entonces es una lectura súper. Vamos a empezar con la interpretación. Capri, primero te voy a decir los siguientes. Signos que veo fuertemente involucrados en la lectura. Y luego, claramente, aunque seas Capri, ya esta lectura es para vos, ¿sí? Algunos conectan, otros no, pero bueno. Lo que más veo acá es un Capri con Aries. Vemos acá el signo de Pisces. Acuario. Escorpio. Tauro. Ok, vamos a ver si es el otro signo más. Cáncer. Cáncer y escorpio. Están todos los signos de agua, ¿eh? Pisces, cáncer y escorpio. Bien. Vamos a empezar. A ver, Capri. Primero y principal vamos a ver qué siente tu ex en esta quincena o qué bueno es lo que más recuerda, lo que más le emociona quizás de recordarte. Creo que esta persona claramente hubo un momento donde se tomó las cosas muy en serio, ¿sí? Pero tuvo que tomar una decisión. Me parece mucha energía de tres. Me parece mucha energía. Yo creo que esta persona o está ahora con una nueva pareja o realmente el camino de la soledad se lo tomó muy en serio, ¿sí? Pero bueno, creo que un porcentaje muy alto ya quizás formó otra pareja. Y bueno, para ese caso, esta persona en este momento realmente se está acordando mucho de cómo lo hacía sentir, lo hacía sentir, ¿sí? De cómo claramente tuvo emociones súper fuertes con vos. Y eso, esta quincena está flor de piel, ¿sí? Me veo acá cómo vuelve otra vez la energía del recuerdo y lo que sentía. Me sabe la carta del Papa. Yo creo que es una carta que habla mucho sobre extrañar y recordar claramente cómo lo hacía sentir, ¿sí? Y la comunión que tenían, quizás el compañerismo que tenían, la amistad que tenían. Esto aplica también para parejas que tuvieron mucho tiempo juntas y se separaron. Quizás por infidelidad o, bueno, quizás por querer buscar nuevos, no sé, sensaciones o nuevos proyectos. Creo que claramente, sentimentalmente hablando, es una persona que siente el anhelo al amor que tenía por vos, ¿sí? Y realmente lo siente. En el área de la mente puedo verlo también porque me sale acá el 10 de copas. El 10 de copas Capri es una carta súper romántica, súper demostrativa, súper emotiva, donde es una pareja feliz con sus hijos, disfrutando de la vida, de la sencillez. Mirá qué lindo escenario, es algo ideal, quizás. Que, bueno, esta persona en su momento supo que vos eras la indicada o el indicado. Claramente sos su reina de los pensamientos. Acá me sale la reina de paz en el área de la mente. Así que te tiene constante pensamiento, o sea, claramente encuentra en vos todo lo que quiere. Como mujer o como hombre. Bien, por eso, si hubo infidelidad, claramente se ve que esta infidelidad fue solo pasional, ¿sí? Todavía sigue teniendo una conexión espiritual y una conexión emotiva con vos. Me sale la carta del regreso en la mente. Así que es algo que lo tiene súper presente, súper vigente. Una charla, una comunicación, un café. Encontrarse a ver las estrellas. Bueno, a pasar un buen momento, ¿sí? Y va a trabajar por eso. Yo creo que vas a tener comunicación pronto. Es muy probable que, Capri, déjame decirte esta quincena, esté movida. Esté movida porque se ve acá realmente una persona que se va a esmerar en, no sé, mandarte mensajes, en volver a enamorarte o quizás volver a comunicarse de una manera que sea diferente a lo que vivieron, ¿sí? Estaba viendo la otra onda, pero conectando porque es como que entre ustedes siempre hay pasión, siempre hay una unión, pero ya vamos por el lado sentimental, ¿sí? Ok. Bueno, entonces, sentimentalmente hablando, se está recordando emociones que tuvo con vos. Mentalmente te piensa y tiene ganas de un regreso, de una nueva conexión, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Me sale la carta de la política y cuando me sale esta carta yo creo que es que él quiere hacer lo más correcto posible las cosas, ¿sí? Creo que ya se tomó su tiempo de hacer las cosas como quisiera, a su manera, sin importarle todo lo demás, más que el día, el hoy, el ahora, el presente. Y ahora tiene ganas de, bueno, lanzarse a la aventura como siempre. Mucha conexión también con signos acuario podría ser, ¿eh? También lo veo en otras cartas que no lo dije al principio. Entonces, lo que quiere es como volver a autoconocerse, autoconocerte. Es todo un tema que, por un lado, está buenísimo porque creo que lo más lindo que si uno tiene ganas de conectar con su ex otra vez es que, bueno, puedan conectar. Pero ya hubiendo sanado ya sin tener esos pensamientos del pasado que traen rencor. Si no, bueno, pasás página y empezás de nuevo como si fuera una nueva persona. Pero, bueno, ya tenés la data, ¿no? De que te gusta. O sea, claramente se ve que es una persona que sigue teniendo los sentimientos. Acá me vuelven a salir copas. Acciones a futuro, ¿qué hará Capri? Me sale la carta de la fuerza. O sea, está tomando valor para comunicarse, ¿sí? Me sale la carta de soltar. La carta de soltar, no, yo sé, habla sobre curarse del pasado y mirar a futuro. Así que es una persona que claramente tuvo un salto evolutivo. Me sale el 10 de oros en la acción. Es una persona que tiene ganas de compartir un lindo momento con vos. Así que se ve mucha conexión Capri, la verdad. Vamos a mostrar las cartas de Yosem que salieron, que son lindísimas. Se sale la carta del éxito. Así que claramente Capri, esta quincena, quiero ver mensajes de espectadores y espectadoras contándome cómo se encontraron con sus ex. Porque acá hay acción, hay movimiento. Acá claramente tiene que haber una conexión, ¿sí? No solo de revisar redes sociales o ponerme gustas. Es más allá. Ya es un hola en cómo estás, en vamos a vernos, a ver qué onda. Y bueno, eso es lo que se ve en la lectura para esta quincena Capri. Así como hay veces que salen medio bajón las lecturas, igual las hago y las digo, obviamente. Bueno, esta está, pero es súper, súper exitosa, como lo dice la carta. El éxito en tus manos Capri. Plenitud vas a vivir. Inocencia es proyectar una nueva relación con toda la inocencia, como cuando uno se conoce los primeros días que uno está súper, no sé, así, con pajaritos en la panza. O no sé cómo se dice, mariposas, mariposas en la panza. Bueno, toda esa situación que es tan linda y más que ahora empieza la primavera acá, los argentinos y argentinas a full. Y política es una carta de querer hacer las cosas bien, políticamente correctas. Y la carta de soltar habla, bueno, sobre tener un humor así libre, un humor desapegado, ¿sí? Hermosas cartas que salieron Capri, hermosas. Dejame en los comentarios si estás pasando por esta situación. Muchos yo creo que se están viendo, ¿sí? Contame, me encanta la hora que me escriban, mientras que sea una buena onda, lo dejo en el chat. Si todavía no te suscribiste a mi canal, Capri, hazla ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, seguime en Facebook y en Instagram. Espero que se te dé, realmente te dejo esta carta acá en el centro como la principal, la carta del éxito, que es muy, muy linda. La puedes buscar en Google, las redes están llenas de esta carta que explican lo bella y el contenido hermoso que tiene. Pero bueno, en definitiva, el mundo en tus manos, Capri. Te mando un beso enorme y nos vemos en otro ratito con otro video de Ex Pareja Segunda Quincena de Octubre. Hasta luego.